En toda la esquina de Cochrane, con plaza de armas, abrió sus puertas el café Fitzroy. Una nueva propuesta para disfrutar de un buen momento, con preparaciones que sorprenderán. Se trata de un nuevo emprendimiento que ha sido ideado para quienes gustan disfrutar de un chocolate casero, ideal para estos días de frío, un café con aroma, con cuerpo, intenso y reponedor. Y por cierto, además de algún acompañamiento novedoso para quienes gustan de las cosas ricas, hoy lo visitamos y conversamos con uno de los tres socios que dieron vida a este negocio, Sebastián Riestra Miranda, que nos adentró en la intimidad de Café Fitzroy, para que ustedes puedan tentarse y comenzar a visitar esta nueva propuesta en pleno corazón de la ciudad de Coyhaique. Nos pareció que hacía falta como un lugar un poco distinto, un poco distinto en la entrega de algunos productos, y es por eso que trajimos crepes. Crepes que no son muy conocidos acá en la región, que es como un panqueque grande y eso lo tenemos con rellenos dulces y salados. Entonces la gente puede venir a comer algo que es bien conocido, que es el crepes de Nutella plátano. Tenemos de camarón, tenemos de pollo al curry, tenemos distintas variedades. Y también estamos abiertos a las propuestas. Si de repente viene alguien y nos dice, ¿sabes qué? Me tincaría y una vez probé en otro lugar, también lo podemos hacer. Lo importante es traer productos nuevos, de buena calidad y quizás no con un precio tan alto. Si nosotros comparamos el valor que tienen los crepes acá con los de Santiago, estamos mucho más bajos. Pero lo importante es que la gente vaya conociendo estos nuevos productos. Y también tenemos chocolate caliente, un chocolate caliente especial que preparamos nosotros. No es chocolate en polvo, sino que es una mezcla especial. Y tenemos una chocolatera que va dando vuelta el chocolate todo el tiempo y lo mantiene a baño María a 70 grados. Entonces es un chocolate especial con una contextura especial. Así que principalmente tenemos crepes, chocolate caliente, café, sándwich de miga. Pero estos sándwiches también son un poco distintos. Por ejemplo, tenemos pollo, almendra, tenemos, mira, acá están las variedades, jamón serrano, salmón palta. Entonces son productos un poco distintos a lo que está acostumbrado la gente. Igual tenemos cosas comunes, como el ave palta, y que uno se puede servir con un café, un chocolate, alguna cosa. Pero la idea es que la gente conozca nuevos productos también. Estar acá también en una ubicación bastante privilegiada, casi frente a la plaza o frente a la plaza. Eso también te genera una proyección. ¿Cuál es la invitación que hacen ustedes con Emprendimiento Nuevo a conocer precisamente Fitzroy? Sí, la idea es que la gente venga y como bien dices tú, estamos en la esquina de la plaza. Entonces la gente puede, a uno le gusta mirar. Le gusta mirar a la gente que pasa, le gusta ver lo que está comprando el resto, cómo arreglar las calles, quién pasó, quién no pasó. Y esa es un poco la propuesta. Estamos muy bien ubicados en la esquina de la plaza, donde pasa la mayoría de la gente. Esperamos también en el verano tener mucho turista y en eso estamos enfocados. Nosotros tenemos un mapa de la región que está puesto en un vidrio y uno lo puede ir rayando. Entonces eso es re bueno para que la gente haga la ruta, vea los puntos de interés. Los empresarios turísticos que también quieran poner algo de interés en el mapa, también lo podemos tener. Entonces tenemos una propuesta asociada a la gente de acá, pero también pensando en el turista. Por estos días, Café Fitzroy está proponiendo distintas promociones para así intentar y seducir a sus potenciales clientes. Si quieren encargar algo para llevar o simplemente ganar tiempo, pueden llamar al 2-21-16-82 o bien darse una vuelta para que después del trabajo o a media mañana puedan disfrutar de este nuevo emprendimiento y ser muy bien atendidos por Gianni Pizarro y Anita Saldivia, las anfitrionas que los esperan con la calidez patagónica.